Ahí tiene, por ejemplo, a un Omar Fernández. Tuvo esa victoria, quizás numéricamente hablando, es un solo voto en el Senado. Pero es importantísimo el hecho de que haya dado esa señal, de que venció. No se diga más por Top Latina. A un destacado consultor político internacional, proveniente de Chile, de Chile de origen, pero ya prácticamente dominicano, por los años que ya tiene acá. Bienvenido, Felipe Vallejos. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Buen día. Bienvenida. Bueno, buen día o buena semana para tenerte con nosotros, primera vez que te hemos invitado. Pero buena semana porque acabamos de pasar por un proceso electoral como el del domingo, en el que estoy seguro que podríamos pasar días conversando. Pero, fundamentalmente, ¿cómo ves, más allá de que el presidente se haya reelecto, más allá de lo que pasó en el Congreso, una abrumadora mayoría del PRM, ¿qué consideras tú o cómo consideras tú que cambia el sistema político dominicano, si cambia de alguna manera, a partir del domingo y de aquí en lo que viene en los próximos años? PLD, Fuerza del Pueblo, todo eso. Bueno, yo creo que cambia de manos porque hemos tenido antecedentes recientes de supermayorías en el Congreso Nacional y un presidente reelecto con voto amplio. El caso de Danilo Medina y su Congreso, como le decía, en el 2016 sacó un 61, casi un 62% y tuvo mayoría total en ambas cámaras. Hoy tenemos una supermayoría del PRM en todos los niveles, a nivel municipal, a nivel de Cámara de Diputados, que son creo que 144, hay algunos por definir, pero más de 140 va a sacar. Y 29 senadores ya confirmados del PRM. Entonces estamos teniendo una situación donde el PRM evidentemente puede gobernar a placer, pero al mismo tiempo esta realidad política electoral donde tiene o consolida el poder que alcanzó en el 2020, de alguna manera también le traerá consecuencias porque así como todos los méritos de esa gestión gubernamental, evidentemente que se le van a pegar, como se dice jocosamente, se le van a pegar todas las situaciones críticas. Esta mañana salió una información, por ejemplo, de un nuevo préstamo que sometió la Cámara de Diputados y ya comenzaron entonces las tensiones propias de este periodo gubernamental. Quiere decir que en este caso, a diferencia del año 2020 cuando Luis Abinader tuvo esa luna de miel prolongada, producto de una situación en la que había asumido que era la pandemia, hoy por hoy no va a tener un solo día de respiro. Hay dos situaciones que a mí me gustaría conversar contigo y es que me excusen mis compañeros aquí porque me les adelanté en otra pregunta. Pero mira, está por un lado el PLD más disminuido que nunca, hablan de posibilidad de extinción, pero por otro lado está un PRM, partido de gobierno, que a pesar de este abrumador triunfo pudiera presentar más adelante muchos conflictos internos por la cantidad de, como le llaman los políticos presidenciables, hacia lo interno. ¿Cuál de las dos organizaciones políticas tiene un mejor futuro? Porque uno pudiera decir el PRM que está en el poder, pero eso no podría llevarlo a problemas más adelante que lo ponga en una situación tan desventajosa como la del PLD hoy en día. El PLD está teniendo una situación crítica, yo creo que es la peor situación de su historia, pero no es sorpresivo dado que el PLD no hizo lo que tenía que hacer en estos cuatro años cuando lo sacaron del poder. Si nos fijamos en la noche de julio, no me acuerdo exactamente de qué día de las elecciones del 2020, pero la gente salió a la calle a celebrar. Me llamó la atención eso, a pesar de las restricciones de la pandemia, y luego este domingo la tranquilidad más absoluta en las calles, luego del primer boletín cuando ya se confirmó que Abinadera había ganado. Quiere decir que la gente estaba celebrando probablemente más el hecho de haber salido del PLD que el PRM haya ascendido al poder. Y en ese sentido el PLD tiene la difícil tarea de reinventarse, pero choca con la realidad de que sus grandes estandartes es muy improbable que cedan el espacio o que ceda la antorcha. Yo no creo que Danilo Medina diga este lunes cuando se reúna el comité político voy a ceder la presidencia al PLD, aquí vamos a renunciar todo porque si no este partido se extingue. Y en el caso del PRM evidentemente que hay dos situaciones ya inmediatamente tensas. Por un lado la necesidad de grandes reformas que se van a convertir en el legado de Luis Abinader. Ahí está el código tributario, el código laboral, la reforma fiscal que ustedes están hablando ahora mismo, también está el tema de seguridad social y por supuesto la famosa reforma constitucional. ¿Qué tan útil y necesaria sea una reforma constitucional en este momento donde el margen es breve? Porque al final ¿cuántos años tiene Abinader para realmente hacer reformas? Prácticamente dos años, quizás menos. No tiene cuatro años porque luego empieza el proceso interno del PRM, luego empieza el tema de la campaña presidencial. Al final el presidente tiene dos años para hacer sus reformas. Pero no nos olvidemos de la fuerza del pueblo. Usted me preguntó del PRM y del PLD. Bueno, la fuerza del pueblo creo que es un partido que sale muy bien posicionado porque sale como segundo partido del país con una gran votación a nivel presidencial. Por lo menos sacó tres senadores, lo cual es pírrico comparado a los 29 senadores. Pero ahí tiene por ejemplo a un Omar Fernández que tuvo esa victoria quizás numéricamente hablando es un solo voto en el Senado. Pero es importantísimo el hecho de que haya dado esa señal, de que David venció a Goliat porque evidentemente el gobierno completo se abocó a una improbable victoria de Guillermo Moreno. Ahora Felipe, en el caso del PLD yo tampoco creo que Danilo vaya a ceder el espacio y no sé cómo ves tú que algunos rostros más frescos de este partido puedan inclinarse por formar una nueva organización o simplemente integrarse a las filas de otro partido político. Bueno, yo creo que si no hay movimiento importante, meterse ya con el predile la renuncia a Danilo Medina, hubiese sido cualquier otro hombre en cualquier otro partido, les garantizo que el mismo domingo 19 habrían ido voces o el lunes de la mañana, renuncien. Hay gente que está pidiendo la renuncia de todo el mundo, pero todavía no se han metido directamente con Danilo Medina. Yo no creo de verdad, es muy difícil enfrentar a una persona de esa trayectoria, de ese peso político, sería como enfrentar a Leonel Fernández en fuerza del pueblo, es muy complejo. Pero dada la situación tan crítica, es que si Danilo Medina no hace una revisión real y da señales verdaderas de querer rescatar al PLD de una situación en la que, por ejemplo, no tiene un solo senador. Leí ayer en la prensa que desde 1986 el PLD no había estado en esta situación, o sea, hace 40 años que no era tan pequeño. Y en ese sentido creo que es vital. Yo pienso que más que crear una nueva organización es más propensa la gente del PLD a que si no ven renovación simplemente se van a ir a la vereda próxima que es la fuerza del pueblo. Ahora, irse a la fuerza del pueblo no significaría también encontrarse con una pared más adelante ante lo que yo creo que va a ocurrir, y te lo planteo a ver si tú coincides conmigo o yo soy un loco al pensar esto. Yo creo que Leonel Fernández va a insistir en el 28 como candidato presidencial luego de haber visto sus resultados del domingo, cosa que antes de ver ese porcentaje del 29, todo el mundo podía decir, bueno, Omar 28. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Porque si están yéndose a una organización, porque está pasando todo lo que está pasando en el PLD, encontrarse con eso no sería igual otra frustración para esa gente. Yo pienso que en el 2020 ese 8% era engañoso y era indigno para un hombre tan exitoso, extraordinariamente exitoso como Leonel Fernández, 20 años presidente del PLD, tres veces presidente y demás. Creo que ahora es un buen momento para hacer un análisis importante de cara no a los próximos cuatro años, sino a los próximos 20. Es decir, ¿qué quiero para mi partido, para este país? ¿Cuáles son las alternativas que verdaderamente pueden llevar a ofrecer una alternativa más allá del 2028? Y creo que la respuesta está ahí en que en primera instancia tiene todo su derecho, está habilitado, a diferencia por ejemplo de Danilo Medina, él está habilitado para aspirar a la presidencia. Sin embargo, ese 1.2 millones de votos que saca es parte de un liderazgo muy duro, porque así como la gente dice, Leonel tiene un rechazo importante que lo tiene, un rechazo duro, tiene una base de votantes importante. Ahora, ¿eso implica que usted va a ser candidato a presidencia en el 2028? No necesariamente. Claro, nada está dicho y está habilitado. Sin embargo, pienso que una cosa es ser líder de oposición, pero ser líder de oposición y quedar fortalecido de una elección. A la edad de Leonel Fernández, el momento político que ha atravesado no implica necesariamente que deba ser candidato a presidencia. Bueno, en la mente de cualquier otro menos la de él, ¿no? Bueno, habría que preguntárselo directamente, pero él se le preguntó si perdían este proceso que iba a pasar en el 28 y obviamente no puede dejar la puerta completamente cerrada ni completamente abierta. Es un tema también de supervivencia política. Si él dice no vuelvo a aspirar, pues evidentemente comienza un declive rápido y ahí veremos qué pasaría con una figura de su tamaño. Entonces, en ese sentido, él tiene que jugar también con las expectativas. Quizás en su interior ya sabe que no debe aspirar, pero evidentemente con las expectativas un político siempre debe jugar. ¿Qué pasó con las encuestas? Ninguna vio venir ese 30% casi. Bueno, quizás no el 30%, lo que pasa es que si tú le quitas los tres puntos porcentuales que se le daban a Bel, que le daban 13, un 15, y se lo suma a Leonel que estaba en un 25, ahí está más o menos. Bueno, cuadra con las encuestas creíbles. Yo creo que también esa pregunta es buena responderla en el sentido de que aquí hay que desechar o discriminar entre las encuestas que evidentemente desinformaban de manera deliberada, porque te puedes equivocar un día y dar una información imprecisa, pero otra cosa es informar a la deliberadamente y engañar a la gente. Entonces, aquí hay encuestadoras que salieron una semana o diez días antes y que daban números más o menos precisos. Creo que la que publica Greenberg le dio un 57 a Luisa Benader. Exactamente. O sea, le dio, pero no se quedan en el margen de error. Y yo creo que ese 30% se impulsó por esa base electoral que Leonel Fernández, con su liderazgo, acarrea. Y probablemente algunos que iban a votar originalmente por Abel Martínez, hasta por lealtad al PLD, pues evidentemente fueron a impulsar a Leonel Fernández a ver si había una posibilidad de segunda vuelta, que evidentemente no. Gracias. Felipe, yo aplaudo mucho tu objetividad y por eso quisiera saber genuinamente, ¿por qué crees tú que la sociedad dominicana eligió reelegir a un presidente que ha endeudado tanto nuestro país? Yo pienso que el presidente Luis Abinader, con el modelo económico y político, es prácticamente el mismo de los últimos 20 años. Si vamos a ver los programas de gobierno de Leonel Fernández, de Pólito, que hasta antes de la crisis bancaria fue un buen presidente. Por más que la gente diga que jocose la cosa, en realidad el gobierno iba bien hasta que ocurrió la situación bancaria. Luego Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Abinader. Si ustedes revisan los programas de gobierno, comparan programas de gobierno por programas de gobierno y gestión gubernamental, por gestión gubernamental aquí la cosa no cambia tanto. Hay un modelo establecido. Sí, eso es así. Y en ese sentido creo que el endeudamiento es peligroso, el endeudamiento excesivo. Porque todo el mundo, esto es como un hogar, esto es como una familia. La familia financia necesidades, pero no para gastos corrientes, sino para, por ejemplo, para una casa, para una inversión adicional, para un vehículo. Pero no te financia para irte de vacaciones, o no te financia para comprar el supermercado. A veces, a veces. Ojalá. Hay momentos. Hay momentos, ¿no? Malas decisiones. Malas decisiones. Entonces creo que el gobierno ahí tiene que ser más responsable y explicar por qué se están deudando tanto. Ahora bien, ayer le escuchaba a una lista más entendida en el tema económico. ¿Por qué el pueblo no lo rechaza? Lo que pasa es que si tú ves la oferta electoral, estabas teniendo un Abel Martínez que no logró nunca conectar con la ciudadanía y un PLD desgastado. Un Leónel Fernández que sí tiene experiencia y demás, pero arrastra una tasa de rechazo importante. Y en tercer lugar, un Luis Abinader, que de alguna manera la gente entendió que tiene buenas intenciones, ha hecho algunas cosas buenas, vamos a darle una segunda oportunidad. Este es un país reeleccionista. Es como que no hay de otra, en pocas palabras. Puede ser que mucha gente dijera, esta es la opción que más o menos me acomoda más. No porque yo soy luisista o PRMista. Y por eso yo rechazo también el hecho de dar por sentado de que las 2.5 millones de personas que votaron por Luis Abinader son del PRM. No es verdad. Así como no es verdad que las 250.000 personas que votaron por Omar son de la fuerza del pueblo. No es verdad. Entonces, en ese sentido, es un país tradicionalmente reeleccionista. Te garantizo que en la época del 2002, Hipólito Mejía se reelegía, o sea, que no había crisis económica. Entonces, ahí hay... Lo hizo Leónel, lo hizo Danilo, siempre hay excepción. Correcto. Entonces, la popularidad del presidente ha estado basada en los últimos cuatro años en sus buenas intenciones, por un lado, y algunos logros importantes que él puede resaltar. Pero en este cuatrienio, les aviso, o yo creo, porque así lo vivió Danilo Medina también y así lo vivió Leónel Fernández, se la van a cobrar mucho más cara. Cada error va a ser mucho más costoso de solventar. Felipe, ya estamos en un momento en el que la población empieza a pensar en votar por una persona y no por el partido. Yo creo que tradicionalmente... Te lo pregunto por el caso Omar, disculpa. Sí, definitivamente. Hay una fragmentación. Yo tenía amigos que decían, aquí nadie fragmenta el voto. No es verdad. No es verdad que nadie fragmenta el voto. O que votamos por los partidos y demás. Sobre todo porque el ciudadano dominicano, así como la democracia va evolucionando, yo creo que el domingo hubo una muestra clara de que la democracia es cada vez mejor. O sea, se va fortaleciendo, eso es inequívoco. La gente sí comienza a votar con más conciencia. ¿Por qué no pensar en que ese día, en esas tres boletas que la gente tuvo enfrente suyo, votó por Luis Sabinader, le dio su voto a Omar y luego votó por un diputado de opción democrática? Mucha gente, de esos 14.000 votos, por ejemplo, que sacó José Horacio, que quedó fuera por el método que existe actualmente, votó probablemente por Omar Fernández como senador y votó probablemente por Luis presidente. Es decir, en los distintos niveles pudo haber variado muchísimo. Entonces, ese cruce de que 80.000 personas que votaron por Luis no votaron por Guillermo Moreno porque son del PRM, yo creo que habría que analizar, eso habría que hacer un cruce mucho más detallado para poder determinar cuánta gente efectivamente simpatiza por el PRM. Pero sí le garantizo algo, un partido joven como el PRM, un partido joven como la Fuerza del Pueblo. Hoy por hoy, la gente simpatiza más por el presidente Luis Sabinader, por el ex presidente Leonel Fernández y por el ahora senador electo Omar Fernández. En esta reconfiguración que se ha dado en la política dominicana, que vemos partidos en cuidados intensivos como el PLD, partidos que están casi enterrándolos como el PRD, el Partido Reformista, que también partidos que están en declive y otros partidos que están emergiendo. ¿Cómo tú ves el futuro político de cara a esos partidos emergentes y a los partidos que hoy en día tienen toda la simpatía del liderazgo en nuestro país? Me refiero al PRM. ¿Cómo tú ves el futuro cercano, tanto del PRM como los partidos emergentes? El futuro inmediato luce bastante promisorio en el sentido de las posibilidades que tiene de fortalecer su estructura y presencia la Fuerza del Pueblo y el PRM. Eso es indiscutible por la cantidad de votos que sacó, pero ojo, el PRM, lo hablábamos, tiene que navegar con esa cantidad importante de precandidatos y la propia gobernabilidad. En el caso de la Fuerza del Pueblo, aunque sacó una buena cantidad, creo que no ha hecho la tarea de la renovación. Es importante darle cabida a nuevas figuras porque la Fuerza del Pueblo... Descánzalo, Né. Hay varios que tienen que descansar, descansar. ¿Qué más? No, 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 son muchos. No, no me voy a meter en esas de nombre y apellido. Pero creo que hay varios que tienen que descansar y darle paso a las nuevas figuras. Y en el caso de los partidos tradicionales como PRB y Partido Reformista, creo que... O sea, el Partido Reformista ha sobrevivido solamente porque va aliado a uno, pero la estructura evidentemente murió con Balaguer. Son como... Yo creo que hay partidos que son como sanguijuelas, que se pegan ahí a chupar sangre, y así, después de que ya están llenitas, se caen y se suben a otras. La tradición dominicana es que se peguen unas con otras. Pero yo pienso que el futuro más a largo plazo está, por ejemplo, en fuerzas nuevas, de la mano del partido de Ramfistrujillo con Roque. La gente habla de Roque, pero verdaderamente se montó la estructura que existía de Ramfistrujillo. Al no poder asistir como candidato, pues lo proclaman candidato, y hay una combinación interesante, que por eso sacó uno punto y algo por ciento. Y yo quiero hacer... No, 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 espérame, porque no voy a dejar de hacer esta pregunta. Felipe, entiendo que no me quieras decir nombres y apellidos de los que deben retirarse, pero sí me puedes dar nombre y apellidos de al menos uno de cada organización política que pudiera tener futuro. Ah, que tiene futuro. Miren... ¿Futuro o inmediato? Futuro o inmediato. Bueno, está fácil. La Fuerza del Pueblo, Omar Fernández. Yo pienso que Omar Fernández, independiente de lo que pueda estar entendiendo el doctor Leonel Fernández, para mí es un carro, lo decía fuera del aire, es un carro que nadie podrá... En este momento no se puede parar, porque es un carro que va a gran velocidad. No lo tiraban para diputados y ganó. Decían que era muy pronto para senador y ganó. ¿Por qué no tirarlo para la presidencia en el 2028? Van a tener la edad. Aunque pierda. No importa. Va a tener una proyección nacional y va a alcanzar una dimensión que luego, en su futuro inmediato, no le garantizará la presidencia. ¿Si el papá se lo permite? Una posibilidad. Bueno, si el papá lo permite, se supone que en teoría la estructura del partido lo tiene que permitir, pero válido. En el caso del PRM, yo creo que hay muchas figuras. Demasiadas figuras. Yo creo que el PRM puede ser, tiene que jugar con la cantidad de figuras que tiene. Creo que lo estaba diciendo yo ahorita, perdón que te interrumpa, que yo quiero saber dónde es que van a meter a toda esa gente. Tiene demasiados precandidatos y eso es peligroso porque eso ocurrió también con los delfines del PLD que al final, pero la historia demuestra algo. La fábrica de presidentes. ¿Por qué no quiero tanto hablar de nombre y apellido? Porque la historia reciente demuestra o de los últimos 20 años que muchas veces no es quién está sonando más. Probablemente los últimos meses de ese tramo decisivo es que vamos a ver exactamente quiénes son los que van a ir a realmente a competir. La presidencia es como un vagón que va muy rápido y si tú no lo cogiste en tu momentum, se fue. ¿Y del PLD? Y lo perdiste. Del PLD no, mi queridísimo admirado Juan Ariel Jiménez. Yo pienso que ahí el PLD, por eso tiene que apelar a la renovación porque tiene gente de mucho valor. Tiene gente de mucho valor. Pero si ellos ven y han sido leales, porque Juan Ariel, José Dantes, otras personas ahí. Juan Ariel Ricardo. Que alguien tiene que quedar porque imagínate usted. Pero tiene su valor bien, Marín. Pero yo pienso que en ese sentido si este lunes cuando se reúna el Comité Político tengo entendido y posteriormente los próximos meses si ellos, estas figuras jóvenes que tienen muchos años por delante no ven una voluntad de renovación, bueno, se van a tener que preguntar ¿es aquí donde yo verdaderamente tengo el futuro de mi carrera política? mira, si yo no tuviera los compromisos que tengo yo iría de gratis el lunes a esa reunión del Comité Político para decirles todo lo que tienen que hacer pero lamentablemente no puedo porque de verdad que es un caso interesantísimo para trabajarlo desde el lado de la consultoría. Pero también es interesante ver como el ciclo político se ha acelerado de manera importante hace menos de 5 años cuando el Comité Político del PLD se reunía el país se paralizaba hoy es una reunión más de amigos del club los 5 compadres de Villajuana es decir lamentablemente este ciclo ha ido muy rápido y lo que me parece es que los partidos sobre todo los de oposición no han logrado mantener el paso del cambio que ha impuesto este nuevo gobierno del Partido Revolucionario Moderno esta nueva forma de hacer política y este nuevo ciclo que yo sostengo y me gustaría saber tu opinión Felipe al respecto yo digo que ahora con estas elecciones se cerró un ciclo independientemente de que algunos entiendan de que todavía queda espacio para esa forma de hacer política yo entiendo que con la incapacidad legal del presidente Abinader de reelegirse y su expresión manifiesta de que no tienen el más mínimo interés en modificar la constitución para hacerlo yo creo que se cierra un ciclo importante si las elecciones han demostrado que no son son un síntoma de que nos encaminamos a una nueva fase porque todavía hay gente habilitada que quizás pertenece más al pasado que al futuro pero están en su derecho les asiste el derecho de seguir aspirando y de seguir promoviendo ahora yo pienso que el político dominicano tiene la oportunidad a nivel general de demostrar que se puede adaptar a distintos roles según la fase política en la que se encuentre entonces si hablamos de que la importancia de promover a la juventud porque nos llenamos la boca durante cuatro años hablando de la importancia de darle cabida a la juventud de democratizar los partidos de darle cabida tanto que se habla de la mujer que yo sé que a María María le puede molestar la caracterización de que le demos cabida a la mujer a ella le molesta cualquier cosa no seas así Alex no es cierto pero en ese sentido hay que demostrar en hechos que quizás tenemos que entender cuál es la fase en la política en la que nos encontramos pero ya con el fin del periodo de Luis Sabinader y con la cascada de precandidatos que vamos a ver en todos los niveles no solamente presidencial sino también congresual y demás yo pienso que sí que nos estamos encaminando por lo menos a una nueva era política por lo menos no nos vamos a aburrir no va a ser muy entretenido usted lo verá usted lo verá entretenido yo creo que también todos a ver qué tú opinas ¿ya? mira Laura a ver qué tú opinas hacer esa pregunta ya este con ese cambio que hemos dado aquí en República Dominicana y viendo también el giro que se está dando a nivel internacional que están pasando de sistemas políticos a nivel global ¿tú crees que es una antesala para que en República Dominicana también suceda que apoyemos más a los partidos conservadores que a los partidos progresistas y de izquierda? yo pienso que es más probable que nos acerquemos más a un conservadurismo todavía más tradicional que nos acerquemos al progresismo por eso opción democrática creo que la tiene difícil porque tiene esa etiqueta como de izquierda y aquí el votante tradicional dominicano es muy conservador más conservador todavía vamos a ver por ejemplo el tema de Roque es un síntoma pero hay otras ofertas interesantes del lado derecho del espectro político que tienen una posibilidad de proyección más importante en un país históricamente más conservador Felipe ahora sí se nos acabó el tiempo lamentablemente pero muchísimas gracias por haber venido luego tienes que venir a hablarnos de cerebros políticos claro que sí con mucho gusto que me encanta poder ver ese contenido me siento cómodo porque solo hago preguntas no me pongo en el medio bueno cuando quieras hacer preguntas también puedes pasar por aquí claro comparte con nosotros Felipe Vallejo amigo uno de los más importantes consultores políticos internacionales presentes en el país no se diga más por Top Latina